¿Qué? 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 ¿A dónde, pa? ¿A dónde, hijo de puta? ¿A dónde? ¡América! ¡América! ¡Están acá arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay cuchilla! Por acá, por acá ¡Rencé el Johnny! ¡Hijo de puta! ¿Qué es eso, hermano? ¡Rencé el Johnny! ¡Me está a ver! ¡Ah! ¡Apunta bien! ¿Qué? ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Ale difícil! ¡Ale difícil, sí, Dios! ¡Me da sola por allá! ¡Marica! ¡A la espalda! ¡La espalda! ¡A la espalda! ¡Esa es su de puta! Es una torre muy chulla que me regalaba a ella Está abatido Está abatido Muertos No, no, cae en la caja, no hay fue de puta Ah, se fue de puta ¿Qué ha tocado? Es la granada Abatido uno ahí en la caja, cuidado Está abatido Voy, voy, voy En la caja En la caja El otro se reyó, creo que ha Posicionando aquí En la espalda Abatido, abatido Veo a alguien aquí ¿Quién ha marcado? No, es que estamos divididos Estamos apuntando para lados diferentes Abatido Abatido Seguí uno acá Acá el gel ahí No, es que tenía dos rifles, baila Los rifles de precisión no puede hacer nada marijón Bueno le dejé abatido uno ahí al borde del gas Se murió El otro está... Ay, por acá en el borde del gas, el número 2 me la jugué re feo en la montaña en la montaña aca 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 a la derecha a batió uno a batió el otro está tocaísimo el otro está pensado tienen granadas no tiene placa se deja hablar a caer arriba el otro ya casi terminamos listo cuida placas tienen que uy corona al frente cuidado muchachos si 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 vamos vamos ya quedan pocos quien tiene plaquitas de esa hora ataque de mortero no 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 muévanse quien tiene plaquitas de casualidad no 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 que no deberías dirigirte a la zona segura hacia la derecha hay uno hacia atrás de nosotros una montaña uno con escudo arriba ahí marcado no 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 es que para que te metes no te debes de meter hacia la izquierda hacia la izquierda ahí va a salir uno a la izquierda muerto muerto no no tengo placa chuchera no tengo placa chuchera ahí hay otro mal por ahí hay otro mal por ahí hay otro mal oh no 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 falta la corona muerto ah buena ah como ganamos como ganamos a mi a ver ganamos 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 y lo perca casi me matan por eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que vergüenza